hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy día vamos a hacer estos broches para decorar nuestro bouquet de novia son muy sencillos y fáciles de hacer vamos a hacerlo para este proyecto vamos a necesitar aretes de estos grandes busquen estos que tienen como una base porque esto los vamos a decorar para que sean broches por ejemplo este aquí es un adorno que tenía una cartera y que nos puede servir también para la base del broche y se encuentran esto por ejemplo es un arete que es una sola perla grande a la mitad que nos puede servir muy bien para hacer nuestros broches aquí hay otro arete miren este arete se usa de frente pero yo lo voy a utilizar para esta parte de aquí este por ejemplo es una mariposa ustedes tienen que ser estos estos arretes me han costado realmente muy muy barato casi en la tienda de dólar ustedes lo pueden encontrar en los chinitos y nos sirve perfectamente para las bases de nuestro nuestros broches para el bouquet necesitamos perlas y tengo perlas rosadas y perlas blancas alambre calibre 28 alicate o pinzas y este es un cortador de alambre si es que no tienen pueden usar un corta uñas y nuestra pistola de silico vamos a empezar ok entonces vamos a coger este ejemplo esto para que ustedes se den una idea no es necesario que lo sigan a tabla rasa ustedes siempre pueden hacer alguna innovación por ejemplo este arete tiene forma de corazón vamos a comenzar a ponerle las perlas con nuestra pistola de goma miren por ejemplo esta perla de aquí está este es un arete el bastón del arete se lo podemos quitar o simplemente se lo podemos doblar y colocar nuestra pistola de goma de esta manera nuestra pistola de silicón y ponérselo a un lado entonces ya nos da otro aspecto el arete le vamos a comenzar a colocar perlas ustedes pueden dejar volar su imaginación y ponerle todas las que ustedes quieran también hay perlas que a veces tienen un lado plano bien y así le vamos colocando perlas miren por ejemplo aquí yo tengo uno terminado al que le coloque todas estas perlas y fui poniéndolas alrededor quedó muy bien entonces por ejemplo este de aquí le coloque también las perlas en la parte de arriba miren no es necesario que les quede todas iguales pueden jugar con el tamaño de las perlas y con los colores también miren bien diferente y en el caso de nuestra mariposa hice varias variaciones por ejemplo esta que le puse todas estas cristales alrededor y algunas perlas en esta parte entonces es cuestión de que ustedes se den una idea ok ahora vamos a colocarlas en el buquete para poder ponerles el alambre de esta manera es bien sencillo tenemos que hacer tres por ejemplo voy a coger este que todavía no le puse el alambre cogemos un pedazo del mismo alambre y lo vamos a meter por los mismos agujeros del arete y entonces en la parte de atrás lo vamos a torcer de esta forma y vamos a hacer lo mismo en dos o tres lugares diferentes del arete para luego conseguir un solo alambre en esta parte le puse aquí ahora le voy a poner por este lado de aquí y esto le va a dar una firmeza al broche para poder manejarlo arriba de cualquier buquete esto también se puede utilizar poniéndole el alambre un poco más largo en cualquier buque de flores naturales en este caso se lo voy a poner a uno que hicimos anteriormente que ustedes lo van a ver en el vídeo anterior ok entonces ya pusimos estos dos alambres vamos por un tercero es para tener el apoyo en tres lugares distintos del arete y que podamos hacer que este broche funcione bien en el buquete estoy haciendo esto porque he recibido también información de algunas amigas que han estado buscando broches para sus buquets de novia y son carísimos o a veces en el país donde están no se encuentran con tanta facilidad entonces de esta manera pueden hacer sus propios broches para adornar sus buquets bueno ya tenemos estos tres alambres entonces ahora vamos a torcerlos todos juntos y nos vamos a ayudar con el alicate de esta manera hasta que se junte miren entonces queda de esta forma fuerte entonces por aquí más o menos vamos a si ustedes tienen un arreglo o buquete de flores naturales este alambre tendría que ser más largo para que pueda sujetarse con los tallos pero en este caso lo vamos a hacer corto porque es para un buque de flores artificiales ok entonces miren ya tenemos sosteniendo nuestros diferentes broches y vamos a decorar nuestro buque bueno y aquí tienen este buquete que lo hice en el anterior tutorial si ustedes desean ver cómo lo realicé pueden entrar y buscar el buque el tutorial de este buque fue muy sencillo de hacer entonces ya tiene perlas y cristal pero le vamos a hacer un poco más exuberante poniéndole estos broches hay personas que le gustan con broches por ejemplo vamos a incrustar los broches que acabamos de hacer en esta parte de aquí buscando la espuma y se lo vamos a incrustar de esta manera miren ya quedó bastante firme si ustedes quisieran asegurarlo con un poco de pegamento también lo pueden hacer pero yo veo que esto no es necesario en realidad vamos a seguir incrustando nuestro siguiente broche a una distancia más o menos ustedes pueden ponerle la cantidad de broche que quieran yo lo voy a poner en este caso seis que es en alrededor y le incrustamos de esta forma miren ya está si se le mueve alguna perlita ustedes se la acomodan vamos a ponerle ya le puse los broches que tenía miren el cambio que le da del look muy lindo y así terminamos ustedes pueden ponerle si es que tienen más broches pueden ponerle un poco más por aquí y por acá a mí me gusta dejarle un poquito que se vean las flores le puse realmente uno dos tres cuatro cinco broches y miren qué bien se ve ok espero que les haya gustado este tutorial gracias por verlo y no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal los invito también a mis canales de facebook que se llaman día y guay my videos tutoriales y la casa de cartón tutoriales para niños que es el canal de facebook para niños ok muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima y 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